Lamentablemente vamos a tener que hacer un resumen de lo que ha estado sucediendo en el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina por parte del estado invasor colono ilegítimo de Israel. La ICC, la Corte Internacional Criminal, amenazó con meter a la cárcel a Netanyahu, que es el presidente de Israel, en vista de que definitivamente prácticamente todos los organismos internacionales unánimemente han encontrado que lo que se está llevando a cabo en Palestina en efecto es un genocidio. Entonces vean nada más este pequeño reporte de lo que hizo la ICC, que esto es lo que va a eventualmente detonar la noticia de que querían meter a la cárcel a altos mandatorios israelíes. Estoy profundamente alargado por los reportes de que las muestras de muestras han sido descubiertas en varias localidades en Gaza, incluyendo el al-Shifa y el Nasser. En Nasser solo, más de 390 hombres han sido exhumados. Hay narrativas completas sobre varias de estas muestras de muestras, incluyendo seriosas que algunos de los muestras fueron matados. Es importante que los investigadores internacionales independientes con expertos de la cárcel, que permitan el acceso immediato a los sitios de estas muestras de muestras, tienen un derecho a saber lo que pasó. Y el mundo tiene un derecho a la responsabilidad de cualquier violación de la ley internacional que puedan haber estado. Aquí, la verdad es que esto no tiene mucho sentido que lo sigamos discutiendo. Prácticamente todos los organismos internacionales han llegado a conclusiones unánimas. Los números son terribles. Ah, 137 reporteros han perdido la vida. 137 reporteros, donde supuestamente la comunidad internacional liberal del imperio anglo habla de la importancia de defender a los periodistas y la libertad de expresión. Bueno, pues si vas a reportar lo que está sucediendo en Gaza, pues existe una gran probabilidad de que no regreses, papá. Entonces, básicamente esto es unánime. O sea, la gran comunidad internacional, los organismos internacionales, la ONU, la ICC, están de acuerdo que esto es un genocidio. Simplemente solo Estados Unidos ha usado su poder de veto para frenar cualquier intento de la ONU de establecer un vínculo de paz o de establecer por lo menos un alto al fuego para que la gente de Gaza, los pobres... Digo, esto es para que se den una idea de cómo están las cosas ahorita en Gaza. Digo, no sé si vean esto seguido. Si no, la verdad es que deberían. Esto es la manera en cómo se vive hoy cerca del campo de Rafa. O sea, sinceramente les digo, esta va a ser la vergüenza de nuestra generación. La desaparición de Palestina va a ser la vergüenza de nuestra generación. Apunten lo que estoy diciendo. Manifestaciones en diferentes universidades en Estados Unidos. Y aparte muy coincidente con las con las manifestaciones que existieron en el 68 contra la Vietnam, que no sé si recuerden esto, pero históricamente las manifestaciones que se hicieron en las universidades de Estados Unidos fueron lo que perdieron para Estados Unidos de facto la Vietnam. Entonces pasa algo similar ahorita en Estados Unidos, las universidades de Estados Unidos, donde los jóvenes estaban haciendo acampamentos completamente pacíficos, completamente pacíficos. Pero Estados Unidos como el país de la libertad de expresión y su primer mandamiento de la libertad de expresión. The First Amendment de Estados Unidos habla de la libertad de los ciudadanos americanos de manifestarse y expresar sus opiniones. Y la importancia de Elon Musk y todos estos frisbees absolutis de decir, no, es que la libertad de opinión, la libertad de expresión, tenemos que defender, nos quieren censurar por todos lados. Pero ah, se sientan unos estudiantes en el piso. ¿Y qué hace Estados Unidos el país de la libertad de expresión? Exactamente, Karen. Desplegan la policía militar en contra de estos pacíficos estudiantes que estaban ahí. Por si no fuera poco y que esto prácticamente sucedió en todo el país, en todo Estados Unidos, en los diferentes estados, llegan estas personas y hacen este tipo de cosas. Aquí lo que quiero destacar son cinco hombres adultos blancos con problemas de calvicie contra una señora de pelo blanco y lentecitos. ¿Quién te crees, eh? Abuela. ¿Quién te crees, abuela, defendiendo los intereses de los niños palestinos? ¡No te crees! ¡No te crees, abuela, defendiendo los niños palestinos! Que normal, ¿no? O sea, qué normal. Esto es un miércoles cualquiera en Estados Unidos donde los estudiantes deciden manifestarse por la paz en Palestina. Bien, bien por el país de la libertad. Estoy de acuerdo. Esto refleja perfectamente el liberalismo. Este es el liberalismo en descomposición Nada nuevo, esto ya lo había dicho Lenin Que es cuando el capitalismo se ve amenazado Se vuelve sumamente violento Y esto es La caída del imperio americano va a ser desastrosa Para lo cual nos tenemos que preparar Esto no acaba por aquí Habría que comparar el país de la libertad de expresión Como dos manifestaciones muy antagónicas Reciben un trato diferente Les voy a describir dos tipos de manifestaciones Y ustedes me dicen ¿Cuál merecería tener una represalia violenta Con policías bien armados Listos para defenderse? De un lado, hay un grupo de jóvenes Con ropa casual Sentados en el piso en el zacate Cantando canciones sobre cómo ellos están en contra De la masacre de niños Y del otro lado, hay un grupo de neoplas Vestidos con símbolos directamente Todos vestidos uniformados igual Tapándose los rostros Con su libre porte de arte Cantando canciones sobre el privilegio blanco Y el orgullo blanco ¿Cuál de estos dos crees que sería Clausurado, censurado Inmediatamente disuelto Por parte de las fuerzas del poder hegemónico Democrático-liberal? Acertaste El que está equivocado Son estos que están defendiendo a los niños palestinos ¿Quién se creen, güey? ¿Con qué derecho van a defender Estos estudiantes a los niños palestinos? ¿Están locos? ¿Están locos? O sea, eso no se puede hacer Perfectamente congruente, ¿no? Esto es liberalismo 101 Más allá del postureo moral Que pudiera tener un liberal Esto es la práctica Esto es el capitalismo en práctica No necesitan leer libros No necesitan teorías No necesitan grandes filósofos No necesitan ver esto O sea, aquí Aquí se ve claramente Lo que un país prohíbe Y lo que un país permite ¿Por qué? Porque está perfectamente alineado con su lógica Esto está prohibido Esto está perfectamente permitido ¿Listo? No hay nada más que decir Esto está perfectamente alineado con su lógica